Apúrate si debes partir otra vez Tú has sido el gran amor de mi juventud Y tu maleta está ya en el portal El vino de ahora no me ayudará ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestro amor terminó ¿Por qué? Yo no podré saber nunca el por qué Porque márchate tras otro amor Olvídame, será mejor Bajo la lluvia lloré mi decepción No soy feliz al verte partir Nunca imaginé que así terminará Con mi dolor te dejo partir ¿Por qué? Si te di mi amor, mi fe ¿Por qué? Yo no podré saber nunca el por qué Porque márchate tras otro amor Olvídame, será mejor Música Se murió el amor que ayer soñé Que creía en su eternidad Y no fue así Todo terminó Y debes partir Partir Bajo la lluvia lloré mi decepción No soy feliz al verte partir Música Nunca imaginé que así terminará Con mi dolor te dejo partir Música 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 Márchate tras otro amor, olvídame, será mejor. Márchate tras otro amor, olvídame, será mejor. Márchate tras otro amor.